Música 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 Y ahora están los bulliciosos Música 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 Con el corazón y el corazón, con los corazones Felicitación, felicidad, felicidad, síndrome Con el orgullo de todos los tuyos, muchos, muchos años Que le han parecido los dolores y lo deseo engaño Pero sin abrazo, feliz tiempo, sin abrazo Por favor, que la noche se haga, por el fin y para nosotros Felicitación, felicidad, síndrome 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 Ella nunca me miente, ella no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que llora cuando lloro. Ella me protege en mi escuro y si me equivoco ella es mi apoyo, es mi madre la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna y mi vida ilumina, tu bella está colpada de paciencia, es mi madre la fuente que me inspira y con gusto te canto mis canciones. La cruzada no me alcanzaría la vida, ella es la reina dueña de mis ilusiones. ¡Para ti! Él sacrifica una sobra de sus sueños, a la espera que dijo que no ha llegado. ¡Para la cortina, ella espera su regreso, va a ser dormir y levantarse temprano! Es mi madre que me ha dado la vida, no sé eso, también me da la suya. Para mi madre, ver mil mentas cumplidas, para ella, ella cumplir las suyas. Es mi madre, es mi madre la fuente que me inspira y me lo gustó, le traje a los mariachis. Agradecerle a mi cáncer de la vida, ella es la reina dueña de mis ilusiones. ¡Para que sí, madrecita! ¡Para que sí, madocita! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a cantar esa que dice así. ¡Gracias! 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 Con todo el amor y sentimiento para ti, todas las bendiciones en este día. ¡Morriach! ¡Gracias! Déjame abrazarte para agradecer conmigo a Dios la familia que te regaló. Lo más lindo que te pudo dar El día que naciste Y una vez te dio la bendición Tuve el premio con tu amistad Por eso te canta esta canción Que Dios te diga Y que cumpla muchos años Hoy te está cumpliendo años Que Dios te diga de vida Que Dios te diga Y que cumpla muchos años Hoy te traigo mi cariño Ese es mi mejor regalo Dios te bendiga Dorita Y se... Azúcar Cabellitos con amor Perfumados de alegría En tu corazón los pongo En tu vento, maricita linda Te repito con amor En este grandioso día Para ti, madresina En tu vento, maricita linda 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 Y en tu vento, maricita linda Kar loca En tu vento, maricita linda En tu ven de cerca Carlosorter Pedro titali Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas curvas yo te digo Uy, Dorita Vas a ver que no me quieres y al mirar que me deseas, te repito Ay, Dorita Cuando paso caminando debajo de tu ventana, te echo un silbilo Y conste que la que sirvó fue la pelada Dorita Luego me sale tu hija, familia que el mariache me repite Ay, Dorita Ay, Dorita Ay, Dorita, Dorita, Dorita Que se no me callo yo En mis días y en mi noche yo me duermo y me despido Y en las noches estoy contento y te digo Dorita Dorita Vamos a marchar Si viera Mesa 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!